... Arrachaldeón, actualidad política ahora en Tele7, esto es cara a cara y saludamos ya a nuestro invitado de hoy. Es el coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Tegui Arrachaldeón. Arrachaldeón. Gracias por acudir a nuestra llamada. Un placer, como siempre. Si me permites una pregunta más personal, antes de esta actualidad política. Eres haitite. Sí. ¿Cambia la vida? ¿Te ha cambiado la vida? ¿Como político, como persona? Yo creo que la vida es un bien tan preciado que, en definitiva, hay noticias que le alegran a uno. Y ser haitite, yo conozco mucha gente a la que no le gusta ser haitite y a la que la condición de haitite no le gusta. No sé si porque cree que biológicamente ha avanzado mucho en la vida o no, pero yo estaba deseando serlo. Y me parece una experiencia muy gratificante. Me parece una experiencia, bueno, que gratifica a todos los días. Que le alegra a uno la vida. Hay que sacar tiempo también para cuidar a mi nieta. Subo estar bastante con mi nieta. Subo estar bastante con mi nieta. Entre otras cosas porque ahora los jóvenes tienen un problema, es que trabajan los dos. Y realmente uno aprecia bien lo que es la conciliación y lo que es no disponer de tiempo suficiente para estar con tus seres queridos. Cuando ve, y es una conversación que yo observo en el parque cuando voy con mi nieta todos los días. Y todas las madres y todos los padres se quejan precisamente de que no tienen tiempo. Entonces hacemos una asamblea de haitites allí en la que estamos todos enganchados con los nietos y las nietas. Y creo que efectivamente eso, bueno, eso para nosotros y nosotras es una alegría. Pero sí que pone un poco en cuestión el modo de vida en el que nos hemos instalado. De una cierta locura, todo es una prisa, todo es un trabajo, nadie concilia. Los niños al final son algo a los que hay que asignar un determinado tiempo. Si no tienes servicios públicos para eso, por los haitites jugamos un poco el papel de servicio público. Pero es una alegría, la verdad. Preocupado, por tanto, me imagino que como todos los haitites y los haitas, del futuro de los hijos, del futuro de los nietos, no sé si la política ayuda en este sentido. ¿Se puede hacer algo? Más que que se pueda hacer, se debe hacer. Yo creo que he dicho en alguna ocasión, y si no, bueno, lo diré aquí, desde mi faceta de haber hecho filosofía en su día. Yo creo que la especie humana empezará a ver su final el día en que no se preocupe por los seres humanos que vienen detrás. Y no sé si algo de esto no está empezando a ocurrir. Es decir, que nos hemos instalado en una sociedad en la que los valores son tan individualistas, tan neoliberales, tan de pensar solo uno en sí mismo, tan de conjugar siempre el verbo yo y no el verbo nosotros o nosotras, que me parece que eso es peligroso porque eso hace a uno despreocuparse del futuro y vivir solo el presente, que también es un presente dificultoso. Por tanto, creo que la política, la militancia política, el compromiso político, es que ¿para qué está la política así? Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y para garantizar a las nuevas generaciones que puedan vivir en un planeta habitable, en un país como Euskal Herria, más justo, en un país más libre, en un país más ecológicamente sostenible, para vivir en una margen izquierda más justa, más sostenible, más rica, más próspera, más igualitaria. Yo creo que esa es la labor de la política. Desgraciadamente, observo que hay un cierto alejamiento de muchos sectores sociales con respecto a la política y lo entiendo en la medida en que la política se dedica prácticamente más a generar a veces problemas que a solucionar problemas. Esa es un poco la imagen que estamos recibiendo últimamente de Madrid, por ejemplo. Por ejemplo, precisamente Euskal Herria Vido ha cambiado la postura ahí en Madrid. ¿Por qué? Bueno, nosotros, en su día, cuando se dio la posibilidad de una moción de censura en Madrid, valoramos muy mucho cuál debería de ser nuestra posición y cuál era nuestra responsabilidad. Y entonces, cuando vimos la oportunidad de que hubiera en Madrid, nosotros somos independentistas, pero estamos también en Madrid, cuando vimos la posibilidad de que se habilitara un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, no nos lo tomamos a la ligera, no porque tengamos una excesiva querencia por constituir, no sabemos qué gobierno en Madrid, sino porque entendíamos que desde la Segunda República no había habido nunca un gobierno de coalición en el Estado español y que además había una parte de ese gobierno, en el caso de Podemos, que además defendía la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación, además de un programa social muy avanzado. Entonces, le dimos oportunidad a ese gobierno. Y estamos muy satisfechos de haberlo hecho, porque creemos que ese gobierno, aún no siendo nuestro gobierno, sí que ha posibilitado hacer políticas públicas de un alcance más igualitario, de protección de la gente, etcétera, etcétera. Y E.H. Bildu ha contribuido también a eso. Y creemos que esa es la política, en mayúsculas, que nosotros hemos tratado de hacer y que seguimos tratando de hacer. Somos garantía, digamos, para los vascos y las vascas, para los trabajadores de este país y también, como consecuencia, para los trabajadores del resto del Estado, de que cuando E.H. Bildu ha estado en un acuerdo, la gente ha ganado derechos. Y esta es nuestra mayor satisfacción. Apoyado los presupuestos de Madrid, las medidas anticrisis del gobierno, y todo eso para Euskadi, ¿en qué se traduce? Pues mire, por decirlo de una manera sencilla, hace escasamente unos días, en las jubilaciones que han cobrado todos los jubilados de este país, de Euskal Herria me refiero en este caso, yo he recibido llamadas de gente que ni se había enterado. Hay gente que no se entera de las cosas también, que no se había enterado que se iba a producir una subida a las pensiones, que se ha visto sorprendida muy gratamente, porque efectivamente, pues ha obtenido una subida considerable de más del 8%, creo que esa es una de las cosas que nosotros hemos contribuido a que pasen. Subimos las pensiones no contributivas más de 10 puntos, hemos estado en todas las medidas contra la crisis que se han planteado, desde la incentivación al precio de la gasolina, al topaje del alquiler. Nosotros pensamos que, como le decía antes, que cuando Euskal Herria Bildu está en un acuerdo, lo que está en el acuerdo son los intereses de la gente, y modestamente, con nuestros cinco diputados y diputadas, lo que hemos contribuido es a que la gente tenga mejores pensiones, esté más, digamos, segura en términos de defensa de sus derechos sociales, sepa que hay una alternativa también en nuestro país que los va a defender, en Madrid y aquí, y que cuando esa alternativa tiene posibilidades de cambiar las cosas, las cambia para bien, para el bienestar de la gente, para la prosperidad de la gente y para la seguridad de la gente. ¿Las relaciones con el gobierno de Madrid son buenas? ¿Mejor con PSOE o mejor con Podemos? Nosotros sí que es cierto que tenemos, en cierta medida, desde el punto de vista social, quizás estamos en políticas más avanzadas, evidentemente, que las que puede plantear el Partido Socialista, y estaríamos más cerca de las que puede plantear Podemos. Pero nosotros tenemos relaciones con todos los partidos políticos, que quieren tener relaciones con nosotros y con nosotras. No entendemos la política tampoco sin el mantenimiento de las relaciones, porque las relaciones permiten, primero, acercarse y luego, a veces, llegar a acuerdos. Tenemos muy buena relación con Podemos, tenemos relación con el Partido Socialista, estamos sosteniendo en Navarra al gobierno de María Chivite, estamos sosteniendo en Madrid al gobierno del PSOE y Podemos, quiero decir que estamos, pero no lo hacemos, digamos, en términos de sostenerlo de manera táctica, lo que estamos haciendo es sostener una ventana de oportunidad que permita mejorar la vida de la gente. En Esquerraldea, en Vizcaya, en Euskal Herria y, por ende, en el conjunto del Estado. Por eso lo que decimos es que esa es nuestra responsabilidad y la vamos a ejercer. Y en Madrid apoyan los presupuestos del gobierno central y en Euskadi no apoyan los presupuestos del gobierno vasco. Sí, esta es una cosa de la que nos acusa frecuentemente el Partido Nacionalista Vasco, pero es que la pregunta yo la tendría que devolver en términos, digamos, recíprocos y en términos inversos. Es decir, ¿por qué nosotros llegamos a acuerdos en Madrid con el PSOE y con Podemos? ¿Por qué llegamos a acuerdos en Navarra con el PSN y con Podemos y no alcanzamos acuerdos aquí? Bueno, lo que no alcanzamos acuerdos aquí tampoco es cierto. Estamos ahora mismo trabajando la ley educativa en estas tres provincias, lo cual me parece importante, porque antes hemos hablado del futuro de nuestros nietos y nietas. Y una buena parte del futuro en libertad y en justicia de la gente depende de su educación, porque la educación es una de las cosas que son pilares fundamentales para construir sociedades mejores, sociedades más igualitarias. Hemos alcanzado acuerdos con ellos en materia de autogobierno, por lo tanto, no es que no alcancemos acuerdos. El año pasado, Óscar Herria Bildu se abstuvo en el debate presupuestario en el Parlamento de Vitoria, porque obtuvimos contrapartidas en materia de alquiler, en materia de sanidad, etc. Este año no ha sido posible. ¿Por qué es más difícil aquí? Pues porque tiene mayoría absoluta, porque entre el PNV y el PSE hacen mayoría absoluta. La pregunta es, en este caso para el PSE, ¿hasta cuándo el PSE va a seguir sosteniendo, digamos, políticas que podrían estar mucho más a la izquierda por mantener en la coalición con el PNV? Bueno, esta es la pregunta que tendrían que responder ellos. Pero en cualquier caso, aquí es más difícil, pues porque tiene mayoría absoluta y porque entienden que prescindiendo de acuerdos, cosa que desde el punto de vista de la gran política y de la política escrita con mayúsculas no es del todo acertada, desde mi punto de vista, porque uno debería, a pesar de tener mayorías absolutas, contar con el conjunto del máximo de fuerzas políticas y parlamentarias presentes en el hemiciclo en el Parlamento de Vitoria, para que las políticas sean, digamos, defendidas por un más amplio espectro. Eso siempre estaría mejor. Ha citado el tema de las pensiones, la subida de las pensiones, que ya es efectiva en este mes de enero. Pero siguen las negociaciones para actualizarlas. ¿Cómo están ahora estas negociaciones? Bueno, todo el mundo sabe que el ministro Escribá en su día, en el plan que mandó a Europa, hizo, digamos, una reflexión o planteó una propuesta de subida del cómputo de las pensiones a 30 años. Aquí hay muchos intereses cruzados, aquí hay mucha gente interesada en que la ciudadanía que ha aportado durante décadas a la seguridad social, por si acaso y por el miedo que ellos plantean como estrategia, vaya a las pensiones privadas. Aquí hay un interés para que las pensiones privadas aumenten, porque hay negocio. A veces suelo decir que la diferencia entre la derecha y la izquierda, desde mi punto de vista, es bastante simple. Para la derecha y para los valores que defiende la derecha, todos, incluidos los derechos más básicos, forman parte de un espacio en el que se puede hacer negocio. La educación, la sanidad, las pensiones. Y para los que defendemos valores de izquierda, hay derechos con los que no se puede hacer negocio, que tienen que estar garantizados por la administración pública. La educación, la sanidad, las pensiones. Ahora mismo, ellos hicieron un planteamiento de subida de cómputo. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Nos sigue pareciendo que las pensiones más bajas, no retributivas, y por ejemplo las pensiones de vida y de edad, siguen siendo escandalosamente bajas. Y por lo tanto, lo que va a hacer Euskal Herria Bildu es tratar de, uno, que no exista un mayor cómputo a la hora de hacer las pensiones, porque eso va a significar la rebaja de las pensiones para la gente a futuro, y dos, va a tratar de aumentar las pensiones no contributivas, las pensiones más bajas y las pensiones de vida. Esta es nuestra posición, y seguimos negociando con ella. Veremos qué edad de sí. Desde luego nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de planteamiento que suponga una merma a las pensiones de la gente. Porque yo, antes lo he citado, yo recibí la llamada de una persona mayor que no sabía que iban a subir las pensiones, y se llevó una alegría porque le habían subido 82 euros la pensión. Pero claro, era un poco psicológico, pasaba del 1.300 a 1.400, cosa que está bien. Y entonces, yo lo que digo es que efectivamente nosotros hemos sido capaces de hacer eso. Yo le puedo dar una garantía a la gente, a la gente que nos está viendo, a la gente de la margen izquierda. Si Euskal Herria Bildu está en el acuerdo de pensiones, las pensiones mejorarán y la seguridad de la gente mejorará. Si Euskal Herria Bildu contempla un escenario en el que la gente pierde derechos, Euskal Herria Bildu votará que no a ese proyecto. Esperemos que el sentido común, el sentido de justicia, y un poco la perspectiva de que hay un gobierno que se dice de izquierdas en el Estado español, sean capaces de entender que la izquierda está para defender derechos, no para recortar derechos. Otra de las cuestiones de actualidad que se debaten en Madrid, que se mueven en Madrid, es el tema, digamos, lo que ha provocado la invasión de Ucrania a nuestra economía, a la subida de los precios. ¿Está de acuerdo la coalición Abarchale con las medidas que ha tomado el gobierno central, incluso el gobierno vasco? Con respecto a la crisis, creemos que ha habido, efectivamente, medidas que hemos apoyado en Madrid. Pero creemos que se está haciendo un falso debate sobre este tema. La crisis ya venía de antes, la guerra ruso-ucraniana, que ya es más la guerra de Rusia con la OTAN o con el mundo occidental, cosa que nos preocupa enormemente, no ha hecho más que acelerar esa crisis, y nosotros estamos a favor de las medidas que se toman en términos de ayuda social por las consecuencias de la crisis, pero lo que no estamos de acuerdo es con que no se le diga a la ciudadanía cuál es el origen de esta crisis. Y el origen de esta crisis es, efectivamente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cosa que nosotros rechazamos contundentemente, y decimos, además, que no se soluciona nada en términos políticos invadiendo países, ni cuando lo hace Rusia, ni cuando lo hace Estados Unidos y la OTAN. En segundo lugar, dijimos desde el inicio de esta invasión que, efectivamente, lo que no se podía hacer es propiciar por parte de Europa una escalada militar, cosa que estamos viendo, cosa que nos preocupa enormemente, porque, al principio, si la gente lo recuerda bien, se dijo, bueno, vamos a mandar armas, pero van a ser defensivas, no van a ser ofensivas en ningún caso, ahora ya estamos hablando de mandar tanques, la próxima vez se va a hablar de aviones. Sí, ya están hablando de aviones. Claro, pero eso es una escalada en la que hay gente, desde mi punto de vista, estúpida y irresponsable y muy frívola, como el señor Borrell, que plantea la hipótesis de que hay que conseguir una victoria militar sobre Rusia en el terreno militar. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo consigues tú una derrota militar de una potencia nuclear? Nos lo quiere explicar alguien, no hay derrota militar sobre una potencia nuclear, porque todo el mundo sabe que la última y el último de los recursos puede ser eso, y eso acaba con el planeta, y estamos hablando de esto, por lo tanto, somos muy críticos con el envío de armas. Y, en tercer lugar, lo que apelamos es a una solución dialogada y diplomática. Nos parece que Europa, en todo este ínterim de las cosas que está sucediendo, ha perdido su autonomía estratégica, si es que alguna vez lo tuvo, se ha plegado a los intereses de una potencia como Estados Unidos, que lo que busca es debilitar a Rusia, y la pregunta que nos hacemos aquí, y que seguro que se hacen en la margen izquierda, y se hace todo el mundo, es, ¿qué hemos ganado nosotros con todo esto? Se ha disparado la inflación, pagamos mucho más que la energía, nos hablaron incluso de una recesión económica, tenemos miedo del futuro económico, tenemos miedo de cómo va a evolucionar la guerra, ¿nos quiere explicar alguien de las élites económicas y políticas europeas qué ganamos los pueblos con esto? No ganamos absolutamente nada, y hay que ponerle solución y darle una solución dialogada. También habrá que poner solución a la ley del sí es sí. Sí, el Partido Socialista en el gobierno propone el cambio. Podemos, ya he dicho, como que no, que no está de acuerdo, y Oscar Herrera Bildu votó a favor de la ley del sí es sí. Ahora, ¿cuál es la postura? ¿Qué va a pasar? Nosotros mantuvimos una posición coherente de apoyo a la ley del sí es sí, y en ese sentido nos mantenemos en esa posición. Sí que es cierto que nosotros desde el inicio también fuimos flexibles, es decir, en primer lugar, denunciando lo que para nosotros es una cacería inmisericorde contra la ministra Montero, contra Irene Montero. Es evidente que existe, más allá de las dificultades técnicas o no que tenga la ley, hay un intento por desprestigiarla, por desprestigiar a esta parte del gobierno y por, digamos, erosionar las posiciones feministas, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, nosotros apoyamos la ley y nosotros tampoco tendríamos mucho inconveniente si así nos lo pidieran para reconsiderar las modificaciones que sean necesarias. ¿Corregir la posibilidad de sus errores? El problema es que en la ley hay una cosa que es evidente, es decir, no tiene carácter retroactivo. Si se modificara ahora, eso no evitaría lo que está pasando. Esto también es una cosa que hay que decírselo a la gente. Pero sí que me parece que, evidentemente, si las cosas se pueden corregir a menor, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Pero creemos que corresponde al gobierno, fundamentalmente, dar ese paso a nosotros. Nosotros estaremos en el apoyo a las modificaciones legales, si se producen, y que sean beneficiosas, y estaremos en la defensa de las políticas de igualdad que han planteado desde este gobierno, porque nos parece que lo responsable es eso. Ahora bien, sí que es cierto, y no lo digo por esto, pero ¿cuánto cuesta a veces reconocer que uno se equivoca? Y entonces, a mí me parece que el debate, aun entendiendo la posición de Irene Montero y de Podemos, de que entiende que esto es una cacería que va más allá de una ley, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Si nosotros le vamos a apoyar a Irene Montero, vamos a apoyarla hasta el final. Pero si tú consideras que hay alguna modificación que se pueda hacer, que mejora la ley, pues adelante, o sea, no le vemos problemas. Reconocerme equivocado, vamos entre todos a corregir lo que esté mal. De lo global, en este caso Madrid, que también hemos hablado de Ucrania, nos vamos acercando poquito a poquito aquí a la margen izquierda, pero primero parar en Euskadi, o sea, qué he dicho. Situación del Servicio Vasco Público de Salud. Todo el mundo coincidimos en que algo está pasando, que está fallando. Pero tiene solución, no voy a ir a buscar el origen, sino las soluciones. La solución, antes he comentado en una de las respuestas, es, tú tienes un presupuesto público. La diferencia entre las derechas y las izquierdas es, ¿en qué quieres gastar el dinero público? Y gastarlo, pero con criterio, y gastarlo manteniendo todos los controles que sean necesarios para que no haya un mal uso de ese dinero público. Hay que ser muy contundente en eso. Pero tú tienes que fijar prioridades. Y antes le decía una cosa que me parece que es importante. La diferencia entre las derechas y las izquierdas es que alguien piensa, hay gente que piensa, y lo pone en práctica, que la sanidad, que la salud de la gente, puede ser un nicho de negocio. Y de hecho, tenemos clínicas privadas, etcétera, etcétera. Bien, nosotros frente a eso lo que decimos es, la salud de la gente es un bien a proteger por la administración pública. Y aquí lo que se ha producido es una política de recortes, una política de privatizaciones, una política en la que la precariedad del personal es absolutamente innegable, una política en la que se están cerrando los ambulatorios, en que se están cerrando los PACs. O sea, hay un deterioro evidente del servicio público. Y eso, ¿cómo se soluciona? Dando estabilidad a la plantilla, dando márgenes para el crecimiento de la plantilla, siendo más eficaces, y teniendo un solo interés, y es, tú tienes que proteger la salud de la gente. Y eso está por encima de cualquier otra consideración. Y creo que Osaquidecha, los casos como de Miguel, las OPs amañadas, todo eso está generando un problema que, para mí, lo decía el otro día en Baracaldo, no es un problema de Bildu, ni de una sigla política, ni de un partido, es un problema que tenemos de país. Porque cuando uno apaña una OPE, y le da el puesto a determinada gente, que se supone que es de determinados partidos, no nos está haciendo daño a los de Euskal Herria Bildu, ni siquiera solo a los votantes de Euskal Herria Bildu, no, está haciendo daño a toda la gente que se presenta, que habrán votado Bildu, Podemos, PSOE, PP, y probablemente muchos ni hayan votado. Entonces, este es el problema real. Entonces, es un problema de concepción de país. Y eso exige prioridad. No se juega con los derechos de la gente. Y, en segundo lugar, inversiones. Y, desgraciadamente, esto lo que está produciendo, y con esto concluyo, es, desde mi punto de vista, una percepción por parte de la gente de alejamiento de la política, de cabreo con la política, que puede ser muy peligrosa. Porque la política entendida así, efectivamente, puede alejar a la gente. Pero es la política la que puede resolver estos problemas. La política con letras mayúsculas. Pero, ¿tiene solución? Sin duda. Tiene solución con mayores inversiones y con políticas alternativas. Es decir, entendiendo como prioridad lo que antes comentaba. Si yo soy y gobierno la administración pública, yo tengo determinados derechos de la gente que tengo necesaria y obligatoriamente que proteger por encima de cualquier otro. La salud es una. Y, entonces, hay que destinar el dinero que haya que destinar. Y hay que debatirlo en el Parlamento. En segundo lugar, la gestión. Hay que tratar de que la gestión sea lo más participativa posible y que la comunidad, en este caso sanitaria, participe. Y, en tercer lugar, tenemos grandes profesionales. Cuando uno va a un hospital, y a mí me ha tocado ir con mi Aitai, me ha tocado ir a mí, te atienden maravillosamente. Y tú ves a la gente trabajando muchas veces cansada, dándolo todo, con una sonrisa. Pues eso es lo mejor que tenemos, son los profesionales de la sanidad. Y, entonces, cuando esos profesionales te dicen esto se gestiona mal, aquí necesitamos más recursos. La plantilla nos ha quedado en una buena parte, lo digo porque tengo familiares en Osakiritsa, muy cercanos, que llevan ininterrumpidamente haciendo contratos los últimos 10, 12 años. Contratos de un día, contratos de dos días, contratos de tres días. O sea, un país serio, y nosotros queremos ser un país serio, un país decente, un país que aspira a que la gente se pueda enorgullecer de sus servicios públicos, no puede tener a la gente así. Me gusta decir esto, es que en sanidad y en educación no es gastar, es invertir, ¿verdad? Claro, es que el problema es, si tú piensas en términos de beneficio económico, piensas en términos de, digamos, de coste-beneficio, y entonces, bueno, esto te lleva a una política que es ultra neoliberal, en la que tú crees que todos son nichos de negocio. O sea, donde en la derecha ven nichos de negocio, nosotros vemos gente con necesidades, y efectivamente es una inversión. La mejor inversión para hacer una sociedad mejor es la educación, y eso lo sabemos desde siempre. La mejor inversión para que la sociedad se pueda desarrollar en los términos de felicidad razonable que se puede desarrollar en esta vida, es mantener servicios públicos como la sanidad al alcance de todos, que sean eficaces, que trabajen bien, que trabajen a gusto, que tengan buenos salarios, que tengan poca precariedad, que tengan todas las inversiones en lo que son medios para curar a la gente, etcétera. Me parece que son... Esto define un poco también desde mi punto de vista la poca que nos ha tocado vivir. Cuando uno tiene que defender las cosas obvias, es que algo estamos haciendo muy mal. Y entonces, cuando tú tienes que defender la educación o la sanidad, en el 2023 estamos ya, te das cuenta de cuánto hemos retrocedido, porque estos eran elementos comunes a cualquier diálogo político hace 20, 30 años. Nadie los ponía en cuestión. Hasta que entró el dinero, hasta que entró el interés privado, hasta que alguien pensó esto también es un negocio, esto no es un negocio, estos son los derechos de la gente. Lo ha citado Arnaldo Otega, estuvo el sábado en Baracaldo para participar en el acto de las conclusiones del plan de Oscar de Ría Bildu, Escarraldea Gara, para el Estratégico Marginizqueda 2030. Antes de entrar un poquito en sus objetivos, sí que dijo que el gobierno, y lo ha dicho también aquí en la entrevista ahora, el gobierno PNV, PSOE está agotado. ¿Qué quiere decir con eso? Desde mi punto de vista, creo que estamos frente a un gobierno sobrepasado, al que le pasan las cosas. No hace cosas, le pasan las cosas. Es un gobierno que, por ejemplo, no tiene estrategia energética, no tiene un plan energético, no tiene ni planes sectoriales en ese terreno. Es un gobierno que ha fomentado, o por lo menos ha permitido, o por lo menos ha sucedido, mientras gobernaba durante décadas el país, un espacio para el clientelismo, para el amiguismo, para las sopes amañadas, etcétera, etcétera. Ha hecho cosas bien también, pero digamos que en términos de si somos ambiciosos, o sea, para nosotros es importante que seamos ambiciosos. O sea, ¿por qué vamos a renunciar a tener una sanidad pública y de calidad? ¿Por qué vamos a renunciar a tener la mejor educación? ¿Por qué vamos a renunciar a tener políticas públicas que defiendan el medio ambiente? ¿Por qué? Y no lo podemos hacer en parte porque hay un gobierno desde nuestro punto de vista que está agotado, que no tiene ambición, que lleva mucho tiempo gestionando la administración pública y que ha hecho del estar su política máxima. Y nosotros no queremos estar, queremos ser. Estar para ser. Y estar para mejorar la vida de la gente. Y estar, digamos, para que las políticas públicas permitan a la gente vivir mejor. Por eso creo que está agotado, porque le van pasando cosas y le van sobrepasando y no tiene alternativas. Y le llega la estrategia, llega en la crisis energética y no tiene plan. O sea, aquí de hecho ya vemos cómo está. Bueno, y es todo así, ¿no? Y entonces, en ese escenario, lo que decimos nosotros y nosotras es que en ese escenario hay alternativa. Pero que necesita decirle las cosas claras a la gente y conmomentarse con la gente y decirle, si nosotros estamos, vamos a hacer esto. Nosotros tenemos cero casos de corrupción. Cero casos de corrupción. Nosotros somos militantes políticos y creemos en un proyecto. Y por lo tanto, creemos que la política más profesionalizada, más institucionalizada, más convencional, no le va a dar soluciones a la gente. Y eso está haciendo que la gente esté cada vez más cabreada. Cosa que nos preocupa, porque cuando la gente entiende que la política en general no da soluciones, se busca alternativas que no nos gustan. Así que Arnaldo Tegui, decía a sus afiliados el sábado en Baracaldo, las hay gaude. que ya se están poniendo nerviosos los demás. Bueno, pero, ¿y cuáles son los objetivos o los ejes o qué conclusiones se han extraído de este plan estratégico? Que supongo que es dirigido, lógicamente, a los ciudadanos de la margen izquierda. Diría que hay un elemento de actitud en la propuesta que me parece importante de reseña. Si nosotros presentamos al candidato a la diputación de Vizcaya a alguien de la margen izquierda, eso ya a mí me parece una cosa importante. Y vecino de Baracaldo. Y vecino de Baracaldo. Y eso me parece importante en la medida en que ha habido muchas discusiones en torno a Esquerraldea, a la margen izquierda, etcétera, pero eso también refleja un poco el espíritu de Euskal Herria Bildu, que es un proyecto que es soberanista en lo nacional, que es socialista o de izquierda en lo social, y que entiende que este es un país plural, un país en el que ha habido gentes que han nacido aquí, que no han nacido aquí, que hablan una lengua, que hablan otra, pero que tiene intereses comunes. Y creo que la margen izquierda si refleja algo es exactamente, en parte es eso. Gente que ha venido de fuera, que se ha instalado aquí, que es vasca, que ha trabajado por el país, que ha generado riqueza en el país, que ha vivido la desindustrialización, que mira al futuro como todo el mundo con ciertas dudas, y entonces hemos dicho nuestro candidato va a ser de Baracaldo, de la margen izquierda, porque refleja todos esos valores. Vamos a darle al nombre para algunos... Iker Casanova, Iker Casanova, es nuestro candidato, estamos encantados de que sea nuestro candidato. Y luego, ¿qué es lo que hemos hecho en el plan estratégico Escarraldea Margen Izquierda 2030? Primero, hablar con decenas y decenas de agentes sociales, sindicales, económicos, culturales, porque eso refleja, primero, que vamos a presentar un candidato de Baracaldo, y segundo, que es Iker Casanova, y segundo, que nosotros hacemos las cosas contando con la gente. Tenemos un modelo de gobierno que cuenta con la gente. Y tercero, hemos hecho una aportación de más de 100 medidas que nosotros adoptaríamos para la margen izquierda. Medidas que contemplan desde una industrialización 5.0, de una reordenación del territorio, de cómo organizar los cuidados, incluso del turismo en términos industriales, del alquiler, de la vivienda, de la movilidad, del transporte. Un plan muy ambicioso. Seguramente, no están todas las soluciones, pero es seguro que en esas 100 medidas hay buena parte de las soluciones que necesita Escarraldea. Pero si me permite el empleo, el desarrollo económico, la cohesión social, está en la base, en el eje de todos los partidos políticos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una cosa que nosotros solemos citar a veces, y es que parece que todos hablamos de lo mismo, pero no es así. Nosotros estamos convencidos y persuadidos, con absoluta rotundidad, de que todos los partidos políticos en las siguientes elecciones van a hablar de defensa de la naturaleza, de lucha contra el cambio climático, de la igualdad de género, de la generación de empleo. Bueno, yo le propongo a la gente que haga una distinción. Y digan, todos vamos a hablar de lo mismo, hacer un examen no de lo que vamos a decir, sino de lo que hemos hecho. Y de lo que ha hecho cada uno. Porque aquí hay gente que habla a favor de la lucha contra el cambio climático mientras ponen metros en marcha, ponen trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo le pediría a la gente un esfuerzo que tampoco es muy grande, decir, tú haz la distinción entre él, probablemente te va a sonar que todos dicen las mismas cosas, pero tú hazles el examen no de lo que dicen, sino de lo que han hecho y de lo que son capaces de hacer. Esa es la gran diferencia, porque nosotros en los pueblos y ciudades que gobernamos, por ejemplo, ¿cuál es la ciudad, pueblo, no se van a enfadar ellos, que en el Estado español destina más recursos al gasto social? Rentería, horereta, ¿quién lo gobierna? Buscar a Rehabil, ¿con quién? Con Podemos. Entonces, no es que digamos que hay que defender el gasto, no es que lo hacemos, como eso en todos los ayuntamientos. ¿Quién ha puesto en marcha una experiencia pionera en cuidados en las que se ha elaborado un plan específico en el que gente mayor y gente joven comparten espacios comunes, etcétera, en una determinada urbanización que hemos hecho? Usurbil, ¿quién gobierna Usurbil? Oscar de Rehabil, ¿quién ha puesto en marcha políticas energéticas digamos alternativas? Oñati, HB, o sea, nosotros no nos presentamos para decir lo que vamos a hacer, nos vamos a presentar diciendo lo que hemos hecho. Entonces, yo le pediría a la ciudadanía también de Esquerra Aldea que haría esa comparativa, porque sí que es cierto que ahora todo el mundo es feminista, ahora todo el mundo es ecologista, ahora todo el mundo está a favor del reparto de la riqueza, ya, pero luego hay poca práctica con respecto a eso. La diferencia con nosotros es que nosotros ya estamos haciendo eso y estamos orgullosos de hacerlo y queremos hacer más y estamos convencidos de que también en la margen izquierda en Esquerra Aldea nuestras posiciones electorales van a incrementarse seguro en las próximas elecciones. Creo que más que los discursos la gente debería de hacer un esfuerzo por fijarse los hechos. Cero casos de corrupción que miren lo que nosotros hacemos en los ayuntamientos. Tengo apuntado en las últimas, en esta legislatura que está a punto de finalizar, 29 municipios vizcaínos tienen la alcaldía de Euskal Herria Bildu. Algunos, bueno, algunos ya los ha citado, luego Arrigo Riaga, Durango, Galdacao. ¿En cuántos municipios espera gobernar las próximas elecciones municipales? Pues eso lo van a decir los ciudadanos en Vizcaya, pero yo creo que en algunos más seguro. Y creo que nosotros tenemos una tendencia al alza en los últimos cinco. O sea, todas las elecciones durante los últimos cinco años nosotros hemos tenido un crecimiento electoral. Esto para nosotros es importante en un sentido, más que en el sentido de que gobernamos y gestionamos en más sitios, que también es importante, para nosotros lo fundamental es que eso nos hace, digamos, nos da la señal de que la gente tiene cada vez mayor confianza en Euskal Herria Bildu y en las políticas que hace Euskal Herria Bildu. Entonces, estamos absolutamente seguros de que vamos a crecer, de que vamos a crecer en todos los municipios, del conjunto del país, y estamos persuadidos de que sería de justicia poética que alguien como Iker Casanova y la margen izquierda contaran con un diputado general, porque me temo que el resto de partidos no van a hacer ese tipo de apuestas, y quizás sí alguno, no lo sé, pero me parece que esto es un poco la señal de lo que quiere hacer Euskal Herria Bildu en Vizcaya y en Euskal Herria. Y relacionarlo un poco con la actualidad o la forma de llevar la política de Euskal Herria Bildu en Madrid, ¿qué tanto por ciento de esta subida electoral que se espera que espera el partido se debe a esa nueva política que se está llevando allí en el Congreso de los Diputados? Siempre es difícil valorar cuáles son los factores fundamentales del crecimiento electoral. Es evidente que nuestros compañeros y compañeras están haciendo un excelente trabajo en Madrid y es evidente que Madrid da una visibilidad muy grande al trabajo político, más a veces que el que se hace aquí. Pero yo creo que hay muchos factores que avalan el crecimiento electoral. En las últimas autonómicas con un índice de abstención brutal, Euskal Herria Bildu no solo no bajó, sino subió 25.000 votos cuando todo el resto bajó decenas de miles de votos. Eso significa que nosotros tenemos un crecimiento sólido. ¿Tiene que ver el trabajo que hacemos en Madrid? Sin ninguna duda. ¿Tiene que ver el trabajo que hacemos en todos los ayuntamientos? Sin ninguna duda. ¿Tiene que ver que tenemos cero casos de corrupción? Sin ninguna duda. Y esto no quiere decir que lo hacemos todo bien, todavía tenemos un gran recorrido, pero sí que creemos que cada vez más para cada vez más gente somos una oferta segura, una oferta de garantía, una oferta de que probablemente no hace todas las cosas bien, que probablemente debería hacer mejores cosas, que probablemente cometa errores, pero nosotros en política somos un poco, yo soy de la real, pero somos un poco como el atleti, ¿no? A veces, muchas veces. Oye, que entramos en terreno peligroso. Que tú puedes ganar o perder un partido, pero hay que darlo todo. Entonces, creo que nosotros en la política somos eso, es decir, tú puedes ganar o perder, tenemos también una gran ventaja con el resto de formaciones políticas, nosotros queremos ganar y queremos gobernar, pero para nosotros no es un drama no ganar, porque nosotros no tenemos gente para enchufar y para meter en no sabemos qué sitios, esto es una gran ventaja, lo cual no quiere decir que no tienes que tener la ambición de ganar, es más, queremos ganar, pero creo que tenemos esa ventaja y la segunda ventaja es que hay que salir a darlo todo y nosotros salimos a darlo todo y lo hacemos como decía el otro día en Maracaldo con absoluta tranquilidad, creemos que hemos hecho las cosas bien, pero al final es la gente la que nos tiene que juzgar y la gente es la que juzga al final. Especialmente orgulloso de qué de lo que ha conseguido ahí en Madrid, yo creo que de pensiones, de la subida de las pensiones no contributivas, fundamentalmente, la RGI, los topes, salario mínimo, los topes de alquiler que conseguimos, de todas las medidas que se tomaron con frente a la crisis, de medidas sociales, creo que todo eso lo que nos ha hecho es, digamos, materializar la apuesta política que hacemos en términos de que si nosotros estamos la gente gana derechos, la reforma laboral, en su día hicimos un pacto con el PSOE y Podemos para derogarla íntegramente, no ha sido posible y ahora hay como tres grandes leyes que se van a debatir en Madrid que son importantes, la de vivienda, está la ley Mordaza y está la de pensiones. Pensiones ya hemos hablado, en vivienda veremos lo que sucede, pero tenemos alguna expectativa de que pueda haber una buena ley de vivienda, ahí tenemos un problema con las competencias del país, pero en definitiva creemos que es un marco donde se puede avanzar y en ley Mordaza tenemos grandes dificultades porque consideramos que hay cosas y luego hay una cosa que le quiero señalar a la gente que me parece importante, nosotros en Madrid lo único que les estamos exigiendo es que cumplan su programa electoral, su programa electoral estaba la derogación íntegra de la reforma, la derogación de la ley Mordaza, cumplan su programa electoral, no les pedimos más. ¿Me permitiría un titular? ¿Euskal Herria Bildu se presenta a estas próximas elecciones municipales con los deberes hechos? Yo creo que sí, lo que pasa es que igual es un poco vanidoso, porque seguro que hay deberes que no tenemos hechos, pero yo creo que nosotros nos presentamos con los deberes absolutamente hechos. Con honestidad, añadiríamos. Con honestidad. Ha sido un placer tenerle con nosotros Escarcasco, Agur. Les damos las gracias también a todos ustedes, hemos aprendido un poco de política local, vasca y general. Gracias por su atención, Agur. Gracias. Gracias.